Gente que está esperando. Tenemos un grupo importante de Argentina que quiere asistir. Yo ahí pasé los nombres con el juez Carrascal, si él está, o si no, también a mi coronel Villamarín. Listo, nos fuimos. Buenas tardes, noches. Bienvenidos al aula máxima de FUNDEL. En el presente tenemos la presencia de Maribilia Carrasco Basúa. Ella es originaria de Ciudad de México, licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de recepción versa sobre la historia de la formación industrial y el desarrollo de los Estados Unidos a principios del siglo XIX y el papel de Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de George Washington. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde ingresó con el trabajo de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos a la crisis global. Ha relacionado estudios, escátedra de economía, física, historia, filosofía, política y arte. Ha participado en estudios y en la elaboración de propuestas para el desarrollo económico nacional y del surcontinente hispanoamericano. Ha impartido conferencias y cursos de estudio en las principales ciudades y universidades de México. Ha ofrecido conferencias en Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela. Además de Alemania, Francia, Italia, Suecia, España, Australia y los Estados Unidos de Norteamérica. Auspiciada por distintos organismos académicos, cívicos, sociales y de productores agrícolas e industriales. El 26 de abril de 1996 participó en Moscú, Rusia, como ponente en el seminario Rusia, los Estados Unidos y la crisis financiera global. Organizado por el Instituto para Estudios Políticos y Sociales de la Academia de Ciencia de Moscú. La Sociedad de Economía Libre de Rusia y el Instituto Schindler para la Ciencia y la Cultura de Rusia. Ha sido invitada a participar en congresos y reuniones de carácter internacional, entre los que se destaca el primer encuentro hacia un segundo congreso anfitriónico de Panamá, realizado en Ciudad de Panamá en 1988. Entre sus actividades importantes, pues todas son muy importantes en la política nacional, se destaca como asesora no oficial al presidente José López Portillo en un plan nacional de desarrollo, en particular en promover la energía nuclear y la infraestructura hidráulica. También es de importancia especial su intervención para enfrentar la crisis de pagos de 1982 en México. En 1988 fue candidata ciudadana a la presidencia de la República de México. En 1992 participó en la Fundación del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana MCA, del cual fue presidente en México hasta el 2005. Fue miembro del consejo editorial del periódico Solidaridad Iberoamericana y de la revista Benengeli, órganos de difusión del propio movimiento hasta el 2003 y 2000 respectivamente. Ha sido la colaboradora de voces del periodista, órgano del club de periodistas de México, participa activamente en los seminarios semanales de formación política de constitución y república nuevo milenio. También en varias publicaciones de carácter internacional promovió y participó en ensayos y propuestas sobre economía física, historia, política, literatura y arte. Señores participantes de la mesa del aula máxima de Fundel, tenemos una conferencista de maravilla y le damos la cordial bienvenida a esta su conferencia, a esta su casa de la Fundación. Por lo cual, nos permitimos darle la palabra a nuestro presidente, mi coronel Luis Alberto Villamarín Curío. Adelante, mi coronel. Muchísimas gracias, mi coronel Alarcón y una feliz noche, una buena noche, una bienvenida especial para todos quienes nos acompañan ya a esta hora 18 y 18 de la tarde en Colombia. Para escuchar a una conferencista, como usted mismo lo dijo, de lujo, Maribilia Carrasco Basúa, persona con una hoja de vida muy amplia y con amplios conocimientos, excandidata a la presidencia de la República de los Estados Unidos de México y conocedora como quien más de todos los temas latinoamericanos. Agradecemos también la presencia de un grupo importante de personas que nos acompañan desde la hermana República de Argentina, desde la hermana República de Uruguay, desde la hermana República de Perú y quienes en este momento nos miran en Facebook, en distintas partes del planeta, e igual cuando esta conferencia esté subida a YouTube. Maribilia, el auditorio está integrado por personas muy importantes de diversas disciplinas, a quienes les ha interesado muchísimo este tema. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y el auditorio es suyo, Maribilia. Pues, primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. He tenido la ocasión de estar en algunas de las conferencias anteriores de algunos colegas y de algunos amigos vuestros. Así que ahora me tocó a mí, me siento afortunada, me siento, pues, muy contenta porque, primero que todo, yo quiero muchísimo Colombia. Estuve por ahí hace apenas un año y medio. Lo disfruté muchísimo porque había estado en Colombia varias veces en años, en la década de los ochentas, y no había tenido oportunidad de regresar. Y en esta ocasión pude visitar, pues, no solamente las dificultades de la ciudad de Bogotá, también estuve en Medellín y luego en Pereira y en la zona cafetera. Y la verdad, me enamoré de toda esa parte y espero volver pronto en familia. Así que sepan ustedes que me siento muy identificada con Colombia, porque además creo que también México sufre hoy muchos de los procesos terribles que en los setentas y en los ochentas yo conocí de que pasaban en Colombia y que ahora se repiten quizá en forma aumentada en mi país tristemente. De modo que también esa parte nos hermana, la adversidad y un futuro que puede ser promisorio, de acuerdo con lo que espero poderles exponer hoy. Primero quiero mencionarles que la idea de la integración es una idea, digamos que nosotros como repúblicas nos desintegramos para mantenernos unidos, pero abriendo espacios para que no se creara la unidad primaria que sí teníamos a partir de la evangelización hace 500 años. No obstante, las diferencias, los conflictos, las crisis, seguimos manteniendo una unidad fundamental que es cultural, que tiene que ver con que hoy aquí, como en cualquier parte del continente, o casi cualquier parte del continente, podemos comunicarnos con una sola lengua. Tenemos a lo mejor algún dialecto por ahí, pero todo en castellano, y podemos fácilmente encontrar los puntos que nos unen. que hoy está muy atacada en toda esta corriente histórica de hacer un replanteo de lo que son los orígenes de mestizaje, sobre todo, en el caso de México que es riquísimo, para dividirnos aún más. Espero que esto sea mucho más claro a la luz de las grandes posibilidades de la integración que existen en el continente. Básicamente, los conflictos subsistentes y la crisis económica de hoy en día tienen pocas alternativas y todas tienen que ver con la integración. Es muy difícil concebir una solución duradera, de largo plazo, para las naciones por separado. Cuando se les enfoca como soluciones en conjunto, entonces se pueden crear ciertos fundamentos, cierta base para la convivencia pacífica, el respeto, y sobre todo garantizar un futuro mucho más noble y mucho más próspero del que se nos presenta hoy en día. Para mí es muy relevante remitirme a la crisis de 1982 porque allí se dio un punto de inflexión en la vida de todo el continente. Tenía que ver con que en ese momento se hizo crisis, se llamó la crisis de la deuda. México fue el primero, pero no el único, ni el último, que llegó a incumplimientos del pago de la deuda externa. Y el proceso que nos llevó a eso tenía mucho que ver no solo con procesos internos, que allí se puede revisar, sino porque se había producido, como se produjo hace 50 años, en 1971, el cambio de los acuerdos económicos y monetarios de la posguerra, el llamado sistema de Bretton Woods. Y eso introdujo procesos económicos que golpearon a nuestras naciones y se expresaron como crisis de deuda. Es decir, hubo crisis en el proceso de la producción y una para hacerlo muy sintético. 71 fue la fecha del rompimiento de Bretton Woods por parte del gobierno de los Estados Unidos, Richard Nixon. Luego en el 74 se cuadruplicaron los precios del petróleo y golpeó profundamente las economías del planeta, especialmente aquellas que importaban petróleo. Luego en 1979, en la misma década, la Reserva Federal de los Estados Unidos, a la cabeza, Paul Volcker, a la cabeza de la Reserva Federal, aumentó las tasas primarias de interés en más de 20 puntos porcentuales que no se habían visto en la historia de la humanidad. Solo en las prácticas usureras, donde no había regulación económica, etc. Y a partir de eso, para el 82 y luego el 83 en Brasil y el 85 para la Argentina y Perú, etc. Los países en conjunto sufrieron crisis de endeudamiento. A partir de ese momento, se instrumentaron políticas para las naciones que no han permitido que crezcamos juntos o separados más de una tasa de crecimiento superior a la tasa de crecimiento de la población. Y en términos generales, yo les puedo decir, visto desde México, no crecimos. Tenemos desde el 82 un cambio de criterios de política económica, que ahorita repaso rápida y brevemente, solo para recordar. Y un estancamiento en la tasa de crecimiento. Es decir, crecemos por debajo o apenas en el nivel en que crece la población. Desde el punto de vista económico, eso quiere decir crecimiento cero o crecimiento negativo. Los 80 se pensaron, después del 82 que estoy mencionando, para todo el continente se consideraron una década perdida. Los 90 no fueron mejores. Y hoy, después de todos, de la pandemia y sus efectos sobre la cuestión económica, se mira, se tiende a repetirse la crisis del 80, la década de los 80, una nueva década perdida. Ahí estamos acumulando ya 40 años. Y si esto continúa, tendremos 50 años de décadas sumadas en una situación de incapacidad de crecer. Dicho sea esto, para subrayar que necesitamos confrontar cambios de política, pero es mucho más fácil concebir el tipo de cambio que se requiere en los criterios económicos si miramos un poquito de las posibilidades que ahora les quiero mostrar y que tienen ustedes en pantalla. Antes de continuar, quiero darle las gracias al coronel Villamarín por su invitación, por su atenta invitación y porque hemos estado coordinando y con su ayuda es que hemos podido establecer esta comunicación. Bueno, dicho sea esto, a ver, permítanme, porque ahora necesito ver que podamos moverlo. Ok, sí, aquí estamos. Les muestro aquí, no sé si se ve completo en la pantalla, porque a mí, por alguna razón, tengo todas las imágenes por aquí, bueno, entonces se ve, sí, ya se está moviendo, muy bien. Este plano es solamente para un recordatorio de lo que fuimos como virreinatos hasta las fechas de la independencia. Como saben, los dos principales virreinatos fueron siempre en Nueva España y el virreinato del Perú. Existían capitanías, la capitanía del Plata de Buenos Aires, que luego se convirtió en virreinato. Ahorita les doy más o menos las fechas. Y estaba el virreinato de la Nueva Granada, que también se formó hacia el siglo XVIII, pero en el siglo XVI básicamente era Perú y la Nueva España. Existieron el virreinato de las Indias, que se le concedió a los Colón, a la familia de Cristóbal Colón, hasta el 35. Y luego se formó el virreinato de la Nueva España, del 35 hasta el 21, que es cuando se consuma la independencia. Y este abarcaba en la frontera cercana a Alaska, hasta Costa Rica y Filipinas, al oriente. El virreinato del Perú abarcaba gran parte de Sudamérica, con excepción de Venezuela, y los dominios de Portugal, que hoy es Brasil. Y luego se formó el virreinato de la Nueva Granada en 1717, y hasta su independencia en 1819. Antes de eso fue una capitanía que dependía del virreinato del Perú. Y el virreinato del Río de la Plata, que se formó también tardíamente, en el 76, 1776, hasta 1810. Y ella incluía las Islas Malvinas, que nosotros todavía creemos que pertenecen legítimamente a la Argentina. Me voy a referir al papel que Alejandro de Humboldt tuvo en visualizar. No era el único, ciertamente, y sí hay que subrayarlo, pero sí el que le dio más proyección a las posibilidades de desarrollo que existían en el continente. Desde sus descubrimientos o redescubrimientos del estado físico, de la naturaleza y de las posibilidades de desarrollo. Entonces, cuando Alejandro de Humboldt visualizó una independencia, proponía respetar los virreinatos que existían, es decir, Nueva España, Perú, Nueva Granada y La Plata, que eran los cuatro grandes virreinatos. Chile seguía siendo una capitanía y dependía del virreinato del Perú. Él pensaba que la frontera de México, de la Nueva España, llegaba hasta Filipinas, y desde luego el norte hasta Oregon, en los Estados Unidos. Más cerca de Canadá que de Alaska. Y lamentó enormemente, desde una visión del potencial de desarrollo del continente, la fragmentación que se dio, que encontraron. Él concebía más o menos algo como esto, es decir, Nueva España, Nueva Granada, Perú y La Plata. Como unidades de producción consideraba, y de hecho, San Martín y Bolívar también consideraron que había que mantener ciertas unidades territoriales, poblacionales y territoriales. Esto es lo que hoy somos. México perdió la mitad del territorio, porque abarcábamos hasta Oregon, y perdió Centroamérica porque abarcaba la Nueva España, abarcaba hasta Costa Rica. Panamá era parte de la Nueva Granada, que incluía Venezuela, Colombia y Ecuador. Y Perú incluía una parte de Bolivia, y el sur de Bolivia era parte de la Capitanía de Plata. Y aquí vimos, ya sabemos, Uruguay, se lo arrebataron a la Argentina, se separó Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Las Guyanas fueron una invasión para distanciar el delta del Orinoco del delta del Amazonas. Tomar control estratégico de una zona que habría facilitado el desarrollo de las dos naciones y de las dos cuencas. Entonces, ¿qué es lo que vio este visitante europeo? Que sale con permiso de la corona española, atraviesa el Atlántico y llega originalmente al Orinoco. En el Orinoco lo navega, conoce toda esa parte, y visualiza lo que seguramente ya lo habían visto los navegantes españoles. Visualiza el desarrollo de la conexión del Orinoco con el Amazonas a través del Río Negro. Y ya eso se conocía desde Bogotá. Se sabía que esto era factible. Y esta visión desde Alemania y Europa era natural. Pensar que el desarrollo de estas regiones pasaría por las cuencas, pasaría por conectar las cuencas, que esto era lo natural. Los españoles lo habían visto. En el caso, por ejemplo, de México, desde Cortés se sabía que en este estrecho, que es el Estrecho del Istmo de Tehuantepec, era una de las formas cercanas de pasar del Atlántico al Pacífico. Hoy es perfectamente conocido que el Atrato Truandó en Colombia es el punto más estrecho de entre los dos, entre los dos océanos. Y pues no en balde fueron los franceses y los norteamericanos quienes desarrollaron el canal de Panamá. Esto era, digamos, puntos estratégicos dentro de la estrategia angloamericana de controlar los mares y, por tanto, dominar las deltas y dominar los estrechos, que en este caso pues eran, esto era ya contemplado. Humboldt regresa, se va hacia Cuba y regresa por Cartagena, entra a la Nueva Granada. Aquí se reúne con Mutis y reconoce el trabajo más extraordinario que había en ese momento en todo el continente. Dice que Mutis es el botánico más importante y tiene la colección más completa con la que se puede contar en el conocimiento científico. Y continúa hacia Perú, aquí en la corriente, la corriente que lleva el nombre de Humboldt ya había sido descubierta, se le da ese nombre por lo mismo, porque Humboldt le da publicidad, le da, escribe muchísimos artículos, escribe los ensayos políticos, el ensayo político sobre la Nueva España, el ensayo político sobre el Cuba, y le da conocimiento a nivel de los círculos científicos europeos. Y parte de Guayaquil, en Ecuador, para entrar hacia México por Acapulco, en el Pacífico, que era un lugar ya muy dominado por los españoles, desde Cortés. Cortés, de hecho, conoce toda esta parte del Pacífico y la corona le concede el ser capitán de los grandes mares, el gran capitán, porque ya conocía toda esta parte. Entonces Humboldt entra, se queda un año en la Ciudad de México y sale por el lado del Golfo de México, es decir, atraviesa y visita la parte central de México, regresa a Cuba, y de allí recibe una invitación para ir a los Estados Unidos y les comparte a ellos el entusiasmo que tiene por las posibilidades de desarrollo. Es paradójico porque mucha gente piensa que, bueno, había expansionismo en los Estados Unidos. No todo mundo era expansionista, pero Jefferson definitivamente lo era. Y mucha gente en México lo acusa de haberle confiado al gobierno de los Estados Unidos secretos de lo que existía en la Nueva España y desde luego pues en el resto del continente. Pero lo paradójico es que cuando vienen a visitar la Nueva España se sorprenden y dicen, ¿dónde está toda la riqueza que dice Alejandro que existe? Y evidentemente los ojos con los que se veía eran distintos. Uno es el expansionista que se quiere apoderar del territorio y otro es el que dé las posibilidades de desarrollo. Y para mí eso es la virtud que tiene repasar la existencia de Humboldt en esta visita. Él concebía que era factible, como había ocurrido en Europa con el desarrollo de los ríos, integrar desde el polo norte las cuencas completas, pasando por el Golfo de México, pasando por el Caribe, hasta llegar al Orinoco. Y este es un plano que está dividido en dos porque no cabía en la pantalla. Pero de esta forma él concebía que el continente entero podía estar relacionado a través de las cuencas. De las cuencas del Magdalena, del Orinoco, del río Negro hacia el Amazonas, del Orinoco hacia la salida al Atlántico. Y luego bajar por toda la cordillera de los Andes y en medio, ahora les voy a mostrar, porque todos estos son ríos, son verdaderas arterias extraordinarias, hasta llegar al Plata. Ahora me gustaría mostrarles, no me detengo un momento en esto, podemos volver después, las cuencas. Hay un banco de desarrollo de América Latina. Y tiene ya los estudios suficientes para mostrar que las cuencas, todas las cuencas del continente pueden estar interconectadas. Y ellos dicen que toman la experiencia histórica y ofrecen una visión de cómo podrían conectarse. Ahora, permítanme un segundo, porque las imágenes no me permiten ver, la imagen de los participantes no me permite ver. Aquí está, ya, resuelto. En este proyecto que les menciono del Banco de Desarrollo de América Latina, ellos visualizan estas grandes áreas. Lo primero que hay que decir es que el continente cuenta con el 28% de los escurrimientos mundiales. Tenemos casi una tercera parte de los recursos hidráulicos o hídricos del planeta. El 75% de esos recursos son superficiales y corresponden a las cuencas compartidas por dos o más países. Aquí surge el primer gran desafío. El programa que ellos plantean es que estos ríos pueden ser un conducto de navegación fluvial y que conecta al Orinoco con el Amazonas y al Plata. Y que juntos, sus tributarios constituyen más de 100.000 kilómetros para el transporte fluvial. Que es exactamente lo que había visto 200 años antes y posiblemente 400 años antes en el Virreinato que sería posible. Es decir, cuando menciono que este es el primer gran desafío, es que estas interconexiones tienen que ser necesariamente multilaterales. Y tiene que haber acuerdos entre los países. Los ríos, dicen el reporte de este banco, los ríos de Sudamérica podrían convertirse en auténticas rutas para transportar bienes y servicios e integrarse con autopistas y ferrocarriles. Y al mismo tiempo, impulsar el desarrollo económico y la integración regional, según el programa de desarrollo del banco que ya he mencionado. El programa se marca como objetivos principales la mejora de los puertos, infraestructuras, conectividad, la identificación de proyectos integrales de inversión y el fortalecimiento de la producción y del comercio intra, interno en el continente, interno en el continente y extra regional. Aquí tenemos una primera imagen de dice la primera etapa de acuerdo con su programa. Las actividades del programa se centrarán en la hidrovía del río Magdalena, la hidrovía de Paraguay, Paraná, la hidrovía del río Uruguay y la hidrovía Uruguay, Brasil. Mientras que durante la segunda se ampliará la hidrovía Amazónica, la meta Orinoco, la hidrovía Napo y otras que sean priorizadas por las autoridades competentes. A continuación, les muestro algunos de los proyectos que fueron presentados en un foro en la ciudad de Guadalajara, México, en el estado de Jalisco, en el 2012. De parte, aquí hubo un debate sobre la integración, este fue un evento organizado por el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana que dio como resultado la publicación este libro, en el que el ingeniero Dar Costa hizo, describió la mayor parte de los proyectos que son coherentes con lo que les acabo de mencionar del Banco de Desarrollo para nuestro beneficio, con una coincidencia pues original, esto que ya mencioné desde Humboldt y de aún antes hasta nuestros días. El ingeniero Acosta fue vicepresidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el famoso BENDES, cuyos recursos han contado con cantidades para desarrollo muy grandes por encima de los que existen en el Banco Mundial y en otras instituciones financieras. Y por eso desde esa posición podía proponer este tipo de proyectos. Él, que está de acuerdo en la interconexión de las cuencas, describe lo que serían los puntos de contacto entre los diferentes centros de desarrollo que pueden conectarse tanto por vía terrestre como por vía marítima. Como es perfectamente conocido, no me detengo demasiado en las diferentes, pero está contemplado a través de estos grandes rizos, los puntos en que es factible conectar básicamente al continente entero, al subcontinente. Ahorita ya no estoy hablando de México, sino de lo que es factible para Sudamérica. Dark Costa dice, entre todas las regiones del mundo, el continente sudamericano presenta una mejor condición para establecer una red de vía, vía de acceso fluvial, que ya lo hemos mencionado. Aquí se puede ver las venas de este casi 20 por ciento de los recursos hídricos, hídricos de, que tiene el continente. Y cuenta con una, con un litoral combinada con las cuencas fluviales, la amazónica o lo que ya conocemos, brindan una incomparable posibilidad de creación de una red de transporte fluvial capaz de integrar toda la masa terrestre de Sudamérica. Ya lo estábamos viendo aquí, las interconexiones en el litoral pacífico con la cordillera en Chile, Cuenca del Plata con la cordillera, el centro es Buenos Aires, Cuenca del Plata, la meseta brasileña, el centro es Sao Paulo, Belén en la parte noreste de la cuenca, la cuenca amazónica y la cuenca del Orinoco en Georgetown, etcétera. Está la cuenca del Orinoco y la cordillera en Caracas, la cuenca del Orinoco y la cordillera en Bogotá, la meseta brasileña y la cuenca del Plata en Brasilia, y la cuenca amazónica y la cordillera, haciendo contacto con la cuenca del Plata en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Finalmente, el litoral pacífico, cordillera, el litoral atlántico con Panamá. Bueno, estos son puntos que son conocidos, son geográficos, lo muestran. Aquí Dark Costa da una idea de cómo se puede la integración espacial ya de en conjunto, y él básicamente para poder hacer todo esto está pensando en lo más moderno de la infraestructura, de la infraestructura terrestre, de la infraestructura en comunicaciones, de la infraestructura energética, es decir, cómo vincular los centros energéticos del continente. Con la localización de dónde están las actividades agrícolas fundamentales del continente, incluyendo las planicies de Colombia y Venezuela, las de Chile, el potencial en el sur del Amazonas, que son terrenos, bueno, cuando se habla con los brasileños, si Dark Costa es un brasileño, hablan de territorios enormes de potencial agrícola que solo tienen desarrollados pequeñas partes, pero que no tocan la selva amazónica, son llanos gigantescos en esta zona al sur, y podrían, ya proveen una gran cantidad de alimentos al mundo, como la Argentina lo hizo y todavía lo hace, y tienen un potencial todavía muy grande. El 15% del territorio total del planeta, con el 15% de tierras cultivables, están en Sudamérica. Están justamente en estas áreas. El continente no solamente no tiene por qué pasar hambres, sino que puede convertirse en uno de los principales exportadores de alimentos del planeta. Y desde luego, estos objetivos ofrecen un incentivo para establecer o restablecer relaciones que superen los actuales conflictos, que solo favorecen a intereses ajenos al continente. No me detengo más, pero está expuesto con ese potencial. Lo mismo con la actividad industrial. El potencial industrial del continente, que es uno de los temas, en cierta forma, todos estos proyectos ofrecen un tipo de controversia. Y ahorita, más adelante, mencionaré por qué. Pero el potencial industrial existe lo mismo en las zonas ya interconectadas, en todas las zonas donde se puede producir no solamente una sustitución de importaciones de bienes de consumo o de bienes de capital ligero, también hay potencial de los bienes de capital de industria pesada. Aquí hay que recordar que en los últimos casi 50 años, pero del 82 a la fecha, 40 años, los países, y esto se incluye a México, sufrieron un proceso de desindustrialización por criterios económicos que no favorecen el desarrollo interior, lo que llamamos mercado interno o el desarrollo interior de cada nación. El mejor esfuerzo fue el acuerdo comercial entre Brasil y Argentina en los ochentas, en los noventas, que ofrecía la posibilidad de una unión aduanera. Pero la intervención angloamericana forzó a que los países firmaran acuerdos unilaterales del tipo que se firmó en México, que se llama Tratado de Libre Comercio. Y eso frustró en gran medida el proceso de cooperación entre las naciones para forjar su propio desarrollo industrial. Pero habría que retomar esas iniciativas como la que se dio entre Brasil y la Argentina o en algún momento en los en los setentas con el sistema económico latinoamericano que tenía ingredientes en esa dirección. Nunca fueron completos ni el de Brasil y la Argentina ni el de ni el CELA. Pero es tema un poco paralelo a este asunto. Dígase que por lo pronto existen estos potenciales en el continente y que no y que se han ido perdiendo. Brasil pasó de tener el 24 o 25 por ciento de su producto interno bruto industrial en los ochentas a menos del 17 por ciento. México exactamente igual. El producto interno bruto de México lo constituía en 24 por ciento la industria y hoy no pasa del 17 por ciento y la Argentina igual que eran digamos los países que podían tener cierta tecnología de punta. En el caso de Colombia yo en la visita a Medellín quedé asombrada de que básicamente ha desaparecido la industria textil que era un ejemplo internacional no solamente para Colombia era un ejemplo internacional de industria propia de industria de bienes construidos en Colombia para la industria textil y todo eso se ha perdido se perdió por estos criterios que asociamos a la globalización pero cuyo contenido es muy importante después revisar. Aquí está luce cómo sería una infraestructura terrestre las interconexiones terrestres si no malentiendo se había iniciado la el puente terrestre entre Belém en el noreste de Brasil hacia hacia el Perú Ecuador ¿no? Pero y también existen los esfuerzos de interconectar con la sierra con Santa Cruz en Bolivia este hasta el Callao en el Perú desde no solo Brasilia sino todo el todo el noreste noreste brasileño conectaría con Sao Paulo con con Río de Janeiro este y de hecho hasta Buenos Aires entonces esto es un pequeño algunas de estos tramos están en proceso ¿no? se han ido construyendo la propuesta del ingeniero Costa es que toda esta infraestructura debe contemplar simultáneamente la la transportación terrestre la transportación por tren terrestre por automóvil y para vehículos de ruedas la transportación por por tren las líneas de transmisión eléctricas y las líneas las torres este si las las torres de transmisión la fibra de óptica y los gasoductos es decir las unidades se pueden integrar y es totalmente factible tecnológicamente factible ahora uno de los de los temas que son muy paradójicos cuando se habla de estos proyectos es que mientras que nos han imbuido que el problema de las crisis económicas se deben a la al exceso de población el el problema que en realidad tiene tanto Sudamérica Iberoamérica en conjunto incluyendo México es que solamente teniendo los recursos hídricos de casi 20% del planeta el 15% del territorio cultivable en el planeta solo tenemos menos del 10% de la población del planeta y esto presenta un problema para el desarrollo es un consenso económico que lo mínimo que se necesita para un despegue de 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 gran calado económico es 50 habitantes por kilómetro cuadrado y ninguno de nuestros países con excepción de México tiene 50 50 habitantes por kilómetro cuadrado así que este es uno de los de los primeros problemas veamos aquí el contraste entre la densidad demográfica en Iberoamérica y con respecto a Corea del Sur que es un caso muy peculiar por por la forma en que Corea del Sur se desarrolló Argentina Argentina pasó de en el principio del siglo 20 de de 1 4 millones perdón 1 4 habitantes por kilómetro cuadrado a 14 habitantes por kilómetro cuadrado en el 2008 Brasil de 2 habitantes por kilómetro cuadrado a 22 Colombia de 3 a 6 de 3 a 6 habitantes por kilómetro cuadrado a 41 Chile de 4 menos de 4.5 habitantes a 22 México de 6 9 casi 7 habitantes por kilómetro cuadrado a 57 Perú en 1940 tenía 5 habitantes por kilómetro menos de 6 habitantes por kilómetro cuadrado ahora tiene 22 y Venezuela tenía 2 6 a principio del siglo 20 y ahora tiene 31 esto es lo que han identificado los intereses financieros angloamericanos como una tasa de crecimiento muy acelerada pero nada de esto se compara con lo que tenía Corea del Sur en 1940 tenía 168 habitantes por kilómetro cuadrado en el 80 tiene casi 400 y hoy no tuve oportunidad de tener el dato exacto pero indudablemente está por encima de 400 habitantes por kilómetro cuadrado la reorganización de esta población para los proyectos va a ser necesario porque hay una relación entre densidad demográfica y desarrollo veamos el caso de Europa Estados Unidos y Japón en 80 entre 1900 y 1980 los países europeos todos tenían con excepción de Francia por encima de 150 millones de habitantes los Estados Unidos era el que menos el que menos densidad tenía pero vemos Japón vemos Bélgica vemos Alemania que tienen densidades densidades de población enormes y fue gracias a esa densidad de población que con políticas económicas adecuadas desarrollaron su industrialización lo que lo que para nosotros fueron los milagros de industrialización el otro tema es que relacionado con población es que la acción liberal que prevalece dice que el crecimiento económico está en relación al decrecimiento de la población y eso es lo que es completamente falso aquí hay que mencionar que en los ochentas cuando Colombia Colombia México y Brasil tenían tasas de crecimiento de más del tres por ciento se les puso como objetivo como blanco programas que se que condicionaron el crecimiento de la población venían del Banco Mundial hoy vienen por todos lados pero empezaron como programas que no daban créditos a menos que los gobiernos se comprometieran a reducir su tasa poblacional y en base a qué axioma o en base a qué falacia que hoy todavía prevalece la gente ha asimilado como conocimiento popular que los problemas que tenemos es porque tenemos mucha población y lo que ocurre en verdad es la falta de crecimiento poblacional problema que que se nos está presentando es la falta de crecimiento poblacional hoy las pirámides poblacionales están invirtiendo en México ya está invertida los jóvenes de 24 25 años no quieren tener familia la crisis propicia mucho el 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 desánimo por la formación de la familia pero también el ataque contra la familia también este el sistemático ataque desde el punto de vista cultural entonces no existen hechos ejemplos históricos de desarrollo económico o industrialización en escala que no fueran acompañados de un crecimiento de la población y un aumento de la densidad demográfica eso fue el caso más claro en los Estados Unidos donde este crecieron gracias a una política de migración hoy se olvidan de que ellos no hubieran hecho nada de lo que lograron como país industrial sin todos los las contribuciones de la población de todo el mundo por eso es este es un país que es rico en esa en esa participación de la población internacional de modo que a nosotros lo que nos falta es densidad apropiada lo cual constituye un verdadero obstáculo al crecimiento y aquí subrayo que no existe la evidencia de una relación causal entre pobreza y crecimiento de la población y se puede ver desde muchísimas muchas formas de verlo lo que proponemos es ver a los hombres y a las mujeres como productores y no sólo como consumidores esta es la base de cualquier doctrina económica que persiga persiga colocar la naturaleza la técnica y el mercado al servicio del hombre y no a la inversa estos proyectos requieren instrumentos económicos como líneas de crédito tipos de cambio flexible tasas de interés blandas regulación fiscal que favorezca la inversión la reinversión de ganancias pero castigue la fuga de capitales un sistema de tarifas que sea flexible que pueda ser a corto a mediano y a largo plazo según se requiera para proteger la productividad del empresario y la actividad económica pero que castigue la fuga de ganancias estas son prácticas que se pusieron en juego fueron comunes durante los procesos de industrialización antes del 82 antes de lo que conocemos como globalización el crédito requiere instituciones por eso me llamó mucho la atención y me parece importante observar que la primera parte de estos proyectos que les mostré lo está haciendo un banco de desarrollo de América Latina buscando desde luego seguro ese banco no tiene los recursos suficientes pero si tiene la visión de hacia dónde se debe dirigir el crédito nuevo por lo tanto los gobiernos tienen la posibilidad de crear fondos específicos para desarrollarse porque cuando el crédito se aplica a proyectos de esta naturaleza lo que lo que se obtiene es más riqueza real que lo que se da como crédito original eso es un principio de economía natural hoy no está funcionando de esa forma pero pero el crédito tiene ese sentido las grandes sumas de nuevos créditos dirigidos a estos proyectos pueden propulsar la gran recuperación económica que necesita nuestro subcontinente la decisión de generar dinero para el desarrollo de un país y de una región es una decisión de soberanía de las naciones del estado se requiere redefinir el papel de los bancos centrales y contar con uno o varios bancos de desarrollo regional que coordinen esas prioridades de crédito el comercio exterior es esencial para un crecimiento industrial pero siempre como auxiliar del desarrollo del mercado interno como fuente de productos necesarios que la producción nacional no puede producir y aquí es donde se pervirtió la idea del comercio por ejemplo en México si no se habla de libre comercio pareciera que no se habla de comercio y de lo que se trata no es de que no haya comercio exterior lo que se trata es de entender que la forma en que se concibieron los acuerdos de libre comercio no tenían que ver con las necesidades internas se ofreció el cielo y la tierra no me voy a detener demasiado en este momento pero se dijo que iba a haber empleos que iba a haber industrialización que los países se habían industrializado los tigres del Asia eran el mejor ejemplo porque se habían industrializado con exportaciones hoy se trazan trenes y todas las vías de comunicación hacia afuera hacia como para que sean vehículos de exportación etcétera etcétera no hay un ejemplo en Asia en Estados Unidos en Europa hoy en China Rusia cuyos procesos de industrialización dependan de estar vendiendo barato lo que podemos producir y consumir internamente en nuestros países entonces ninguna economía no hay un ejemplo que nos pueda demostrar que lo que se impuso a partir de los 80 y a partir de los tratados de libre comercio en los 90 llevó al éxito de industrialización les mostrar como último como no como botón de muestra el caso de la creación de empleos a partir del 83 hasta nuestros días el tratado de libre comercio y las políticas económicas no crearon empleo crearon permanentemente desempleo si los primeros años eran este 500 mil empleos se había se creaban empleos contra la necesidad de un millón de empleos que era como crecía la población económicamente activo al año eso quiere decir que en el periodo de cinco años se crearon 5.3 millones de desempleados lo mismo ocurrió en el 89 2003 antes del tratado de libre comercio se requería un millón uno punto poco más de un millón de empleos al año y se creaban 500 durante el mismo periodo 506 mil empleos quedaban desempleados 9.6 millones en del 89 al 2003 que eran 14 años del 2004 al 2010 en seis años exactamente igual 153 mil empleos nuevos se necesitaban al año 1.3 en el periodo ocho millones más de desempleados esto es lo que nos da la métrica de lo que ha fallado donde está toda esta gente bueno aumentaron las filas de los pobres aumentaron el número de 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 migrantes en Estados Unidos a buscar el sueño americano y muchos de los cuales pues no están sus empleos están amenazados o están actualmente son estos millones que mandan dinero a sus familias pobres para sostener la dinámica económica entonces se los dejo aquí espero que haya muchas preguntas porque de este planteamiento surgen realmente por un lado para mí grandes motivaciones pero sin duda en medio de la crisis siendo esto una posibilidad también permea en nuestro ánimo los conflictos no tenemos el conflicto en la frontera colombio-venezolana peruana-ecuatoriana boliviana-chilena para decir solamente algunos de los problemas que desde mi punto de vista solo pueden afrontarse con éxito si se tiene un programa de esta naturaleza y con esta magnitud pues les agradezco muchísimo y espero que haya despertado interés muchas gracias muchas gracias Marivilla vamos a extender por día la invitación a todos los participantes y asistentes en esta aula virtual máxima de la fundación por favor quien tenga preguntas quien quiera participar con aportes levante su manita y por favor enciendan su micrófono y su cámara con el fin de que no aparezca la pantalla en negro en el momento en que formule sus expresiones ya levantó la mano acá mi coronel Iván González como siempre primero le extendimos la invitación a que participe por favor adelante mi coronel González y se avista Carlos Díaz gracias mi coronel buenas noches para todos doctora marivilia yo quiero más hacer un aporte a las magníficas ideas que usted nos acaba de enumerar para ponderar la digamos como la bondad de la naturaleza que nos ha regalado tantas cosas en el ámbito latinoamericano y algunas de ellas usted ya las mencionó quiero hacer una una adición a sus conceptos usted nos dijo que teníamos 11.000 kilómetros de vías fluviales lo cual es algo descomunal porque bien podemos ver que la cuenca del misisipio en norteamérica ha sido vital para el progreso de esa nación y el poderío de esa nación y sin embargo con este dato no más ya nosotros tenemos mucho más que la cuenca del misisipio el 28% de los recursos hídricos en el planeta y recordemos que tenemos el gran pantanal que es un una región de lagos muy grande en suramérica sin mencionar los acuíferos subterráneos que hay en la región de la plata una baja densidad poblacional gran extensión agrícola tractorable como lo es también el la cuenca hídrica del río de la plata la gran precipita tenemos estamos ubicados en lo que se llama el cinturón térmico pluvial ecuatorial que es otro otro ecuador terrestre pero relacionado con la temperatura y la pluviosidad y estamos precisamente debajo de ese fenómeno mundial que es donde se desarrollan alrededor del planeta las grandes selvas como las que atraviesan el áfrica el congo y todas esas naciones africanas donde tenemos unas precipitaciones que llegan inclusive hasta 12.000 milímetros de lluvia al año que es inclusive en la región del Chocó colombiano se ha llegado en ciertas partes a 12.460 milímetros que es un récord mundial y es casi imposible que nadie cree que pueda haber tanta precipitación hasta el punto de tener un río como el Atrato que tiene unos 360 kilómetros no más de longitud creo si no estoy errado y descarga al océano mil toneladas de agua por segundo razón por la cual usted lo mencionó es uno de los opcionados para la construcción del canal interoceánico a nivel tenemos también fenómenos vegetales como la primavera amazónica que casi no es mencionada solo lo conocen más que todos los ecologistas pero ese es un fenómeno muy interesante que se da en forma natural a la atmósfera millones de toneladas de esporas y se autofertiliza a través de los vientos alicios que arrastran esas esporas para fertilizar las nuevas plantas que van creciendo y lógicamente después vendrán grandes cosechas de productos naturales en forma espontánea ni siquiera el ser humano tener que cultivarlas o recursos piscícolas como he tenido la oportunidad y la buena fortuna de ver por ejemplo pueblos muy pequeños de pescadores a orillas de ríos de la cuenca del Amazonas que en forma artesanal pescan animales o piezas que pesan tanto como un novillo y uno dice ¿cómo es posible que en un río no muy grande aunque normalmente son grandes casi todos puedan haber se pueda pescar como si se estuviera en el océano creo que 300 kilos ya es un animal muy pesado que tienen tienen que ser inclusive cuadrillas de pescadores artesanales con arpones y en forma con equipos muy primitivos inclusive para poderlos atrapar ríos de gran profundidad ya lo he mencionado aquí en este foro varias veces como el que se puede ver por ejemplo en el río negro que gran parte precisamente por eso se le llama negro porque tiene tanta profundidad que pueden llegar inclusive hasta él naves marítimas oceánicas o sea buques oceánicos en puertos que están en el centro del continente a miles de kilómetros de la costa y sin embargo pueden subir por ellos hasta el centro del continente y así sucesivamente como canales de intercomunicación entre esos mismos ríos como el el casiquiare que une precisamente usted lo mencionó el río orinoco con el río el río del amazonas entonces son tantas las bondades y tantos los beneficios que lo que uno lo único que hace falta es lo que usted nos ha impulsado esta noche la unión el entendimiento y la visión futura muchas gracias doctor gracias Iván muchas gracias muchas gracias Marivilla Carlos Díaz tiene la palabra y por favor se alista mi coronel Carvajal bueno muy buenas noches un saludo muy especial a Marivilla muy una presentación extraordinaria creo que nos da un horizonte un horizonte político que es el único camino pues que tenemos como posibilidades de subsistir como región solamente tengo una una preguntita a Marivilla cuando tú hablas de los instrumentos económicos para estos proyectos de integración hiciste referencia al concepto de tipos de cambios flexibles me gustaría que me aclararas un poquito a qué te refieres porque precisamente lo que estamos incluso este 15 de agosto creo que vamos a conmemorar los primeros 50 años de la desaparición del sistema monetario de paridades fijas y apareció el sistema monetario de tasas de cambios flotantes que es lo que nos llevó a esta burbuja especulativa entonces no sé exactamente a qué te refieres con el concepto de cambios flexibles no sé si son de pronto tasas de cambios diferenciales quería como hacer esa pregunta y te felicito Marivilla y te esperamos tener muy pronto en Colombia encantada encantada no sé si puedo contestar esa pregunta o prefiere que lo que ha ocurrido es que el cambio de sistema económico que se dio a partir del 71 planteó en la circulación la absoluta libertad de circulación de capitales que es la forma en que se nos da la especulación en escalas la verdad que globalmente nunca vistas nunca esa libertad de circulación de circulación de capitales para la especulación implicaba mantener ciertas tasas fijas con tasas muy altas de interés de suerte que los capitales podían beneficiarse de los diferenciales de la tasa de interés todavía hoy en día eso es lo que prevalece tarde o temprano ocurre lo que está ocurriendo ahorita en la Argentina la propia dinámica económica hace imposible sostener el tipo de cambio fijo pero entonces se da otra manera en que se se expolia las riquezas de la nación todo porque no hay un sistema de crecimiento económico lo que hay son sistemas nacionales para competir en el mercado internacional quienes tienen mejores ventajas para que haya una inversión de capital que en México se le llama capital golondrino pero en otros países más duramente se le llama capitales buitre porque efectivamente el mecanismo en que se da este proceso de circulación de capitales no tiene que ver con el interés nacional de tener créditos para la producción de tener mejores salarios de tener obras de infraestructura fortalecimiento de las economías internas sino que favorecen una necesidad de vida o muerte para los capitales especulativos entonces cuando hablamos de un tipo de cambio flexible en una economía que está cuidando el proceso de crecimiento no necesariamente queremos siempre tener una tasa fija tenemos que ser flexibles eventualmente por ejemplo proteger un cierto sector económico puede significar tener una moneda con un valor mayor respecto a la moneda extranjera si hubiera una bolsa de monedas latinoamericanas que es la idea que nosotros tenemos latinoamérica puede tener un tipo de cambio que se ajuste al poder adquisitivo de las monedas nacionales y favorezca la relación de intercambio del intercambio entre países exactamente igual que se hizo por ejemplo en los Estados Unidos cuando las trece colonias el gran debate en Estados Unidos es si las colonias iban a ser pequeñas repúblicas trece pequeñas repúblicas independizadas de los estados de la Gran Bretaña o si se iban a constituir en una unión aduanera que permitió que se consolidaran en una sola nación y ese debate se dio entre Alejandro Hamilton y Jefferson o los esclavistas los que luego fueron los esclavistas ¿qué quiero decir con esto? las naciones cuando logran establecer acuerdos donde protegen su mercado interno su mercado intrarregional pueden manejar mucho mejor sus monedas lo que también quiero decir con esto es el sistema financiero tal como lo conocimos del 82 a la fecha no tiene vigencia las naciones que se sometan se sigan sometiendo a la dinámica financiera en esos términos no tenemos posibilidad de crecer no tenemos manera porque el mecanismo es justamente un mecanismo de saqueo de los recursos a través de la manipulación de la moneda entonces quiero concluir un poquito porque hay aquí algunos compañeros argentinos cuando Carlos Menem mantuvo un tipo de cambio fijo parecía positivo porque venían de unas tendencias hiperinflacionarias traumáticas entonces poner y estabilizar el tipo de cambio y hacerlo fijo parecía normal pero qué es lo que ocurrió y lo mismo pasó en México con Carlos Salinas de Gortari el tipo de cambio era fijo pero la tasa de interés era infame los empresarios tenían que endeudarse en moneda extranjera generalmente en dólares porque la tasa de interés en dólares era mucho menor ¿por qué era tan alta internamente? por lo que acabo de decir era la forma de atraer a los capitales internamente cuando se rompe eso ¿qué ocurre? los empresarios se van a la bancarrota en México en el 95 tuvimos caída una caída que se consideraba que estábamos pagando pagando como si hubiéramos librado una guerra y fuéramos los derrotados en una guerra y se fue a la bancarrota una inmensidad inmensidad de buenos buenas empresas nacionales que se habían endeudado en dólares porque eso les convenía en ese momento cuando el tipo de interés era fijo entonces ¿qué se requiere? criterios económicos diferentes dicho eso lo puedo desarrollar después pero la idea de hay que diferenciar pues entre el tipo de cambio que hoy prevalece para favorecer a los mercados financieros ladrones perdón perdón pero así pero así lo tenemos que llamar porque se han llevado de los países unas cantidades de recursos que no seríamos pobres si esos recursos hubieran quedado en la nación y el mecanismo fue precisamente la deuda y los tipos de cambio la deuda y los que no se han oído la deuda y los que no